Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenido a este espacio de debate, de análisis sobre temas internacionales. De alguna manera, el tema de hoy se impone. Este miércoles se realizó una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, entre Vladimir Putin y Joe Biden. Una reunión de este tipo que nunca es una reunión cómoda, siempre es una reunión bastante complicada. Y en este caso, fue una cita que tuvo un antecedente bastante incómodo, es decir, un terreno previo bastante incómodo. Hay que decirlo con toda responsabilidad, debido esencialmente a las declaraciones y a las actitudes asumidas por el gobierno de Estados Unidos, por la actual administración de Joe Biden. Hay que recordar que hace una semana Joe Biden calificaba a asesino a Vladimir Putin. Hay que recordar también las declaraciones de Joe Biden, días previos a esta reunión, en la cumbre de la reunión de la OTAN, también haciendo referencia a Rusia en términos bastante fuertes. Y bueno, las sanciones que han sido aprobadas también en las últimas semanas contra Rusia. Es decir, un ambiente que para nada era propicio, para nada era positivo, para nada generaba confianza para esta cita. No obstante, se dio la cita, ambos mandatarios han salido satisfechos, según las conferencias de prensa que realizaron posteriormente. Y hubo ciertos acuerdos tímidos, vamos a decir, pero que sin duda son un paso hacia adelante. Por ejemplo, el retorno de los embajadores, comenzar a hablar sobre, o consultas a nivel de Cancillería, en el Departamento de Estado de la Cancillería rusa, sobre determinados asuntos. Se habló de asuntos muy importantes también, que tienen que ver para ambos países. Por ejemplo, el tema del Ártico, muy importante. Realmente, o tristemente, el Ártico, bueno, ya sabemos lo que está sucediendo con el cambio climático. Hay grandes yacimientos minerales allí, buena parte de ellos en la parte rusa. También se espera que con el derretimiento de los glaciales, bueno, sea una vía marítima importante también. El tema de los ciberataques, otro tema importante. Recordemos que Estados Unidos acusa a Rusia de haber provocado ciberataques contra Estados Unidos. Sin embargo, ayer, Putin, o sea, es decir, este miércoles, Putin en su conferencia de prensa la va a conocer de que se han registrado más ciberataques aún desde Estados Unidos hacia Rusia. El tema de la seguridad estratégica, recordemos también para dar un antecedente que Estados Unidos se ha retirado, la administración anterior, la Donald Trump, se ha retirado de varios acuerdos para la estabilidad estratégica, sobre todo en el tema de las armas nucleares. Es decir, un número importante de temas que se trataron y que comenzarán a tratarse. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto esta cumbre, hasta qué punto esta reunión podrá mejorar las relaciones entre ambos países? Y aquí hay un punto medular importante. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos nunca podrán ser relaciones amistosas ni relaciones cordiales. Son relaciones por sí antagónicas porque son dos países que representan modelos totalmente diferentes. Estados Unidos representa ese modelo de relaciones internacionales basado en un mundo unipolar con una potencia hegemónica, que en este caso es Estados Unidos, y una serie de aliados, dígase la Unión Europea, los países europeos, algunos países asiáticos. Y Rusia junto a China representan un mundo multipolar, un esquema multipolar de relaciones internacionales que son realmente antagónicos. Y también hay que tomar en cuenta las características que tiene la política norteamericana, que siempre necesita un enemigo externo, un referente negativo externo para, vamos a decir, ejemplificar o sustentar muchas políticas al interno y sobre todo de política exterior. Ha sido el comunismo, ha sido el terrorismo. Y ahora Rusia y China son dos de estos enemigos bastante evidentes o bastante usados. No por Biden, no por Donald Trump, estamos hablando de estructuras ya que se proyectan de forma más firme y más perturable, por ejemplo, la CIA, el propio Pentaho. Eso no quiere decir que los dos países tengan que conversar, tengan que ponerse de acuerdo en determinados puntos porque estamos hablando de dos grandes potencias. En el caso del tema nuclear, las dos grandes potencias nucleares. Y hay muchos asuntos de política internacional, de seguridad, de ciberseguridad, que para lograr por lo menos una posición estable o relativamente predecible, como dice Estados Unidos, necesita de la conversación y de ponerse de acuerdo entre ambas potencias. No obstante, esa es la dinámica y con esa dinámica hay que analizarlo. Los dos países antagónicos que representan los modelos antagónicos, por eso son antagónicos, pero que necesitan cierto diálogo frente a los grandes problemas que tiene la humanidad. ¿Qué veremos? Bueno, creo que esto va a ser cíclico. Veremos momentos de mejores relaciones, pero también momentos de crisis, como ya hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, podemos decir.